Buen día a todas y a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio de ciudadanía enfocada. Como saben, una actividad que se enmarca dentro del proyecto Acción ODS para poblaciones de menos de 3.000 habitantes y que pretende, a través de las herramientas virtuales, transmitirles grandes conceptos o visiones o planteamientos que se están dando cita en nuestra sociedad, en nuestro nuevo mundo y que contribuyen, sin lugar a dudas, a nuestro desarrollo tanto personal como social. El proyecto Acción ODS, para menos de 3.000 habitantes, está financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y ejecutado, desarrollado por la Asociación de Universidades Populares. Hoy también es un día importante para mí porque tengo la suerte de compartir con un buen amigo y con una persona que inspira en conversaciones, que inspira, que motiva y que siempre está dispuesto a contribuir a ese objetivo social de conseguir mayor, mejor y una Extremadura mayor, mejor y con un desarrollo más ajustado a los tiempos en los que vivimos. Hoy me encuentro nada más y nada menos que con don Manuel Aguilar. Buen día, buena tarde, amigo mío. Muy buenas, Juan. Un placer colaborar y participar en actividades que lleven tu sello y que esté dentro de universidades populares. Muchas gracias. Manuel Aguilar es profesor de la Universidad de Extremadura en Antropología Social, es experto en Economía Social e investigador en Emprendimiento Cooperativo. Digamos que una de las pocas personas de Extremadura que están especializadas en esa área de alta especialización, puesto que se ha formado no solamente en Extremadura, fuera de Extremadura y en universidades prestigiosas. Además, me consta, porque lo conozco desde hace bastante tiempo, que no solamente es ese conocimiento académico y universitario que tiene, sino también muy experiencial y trabajando y haciendo cosas en Extremadura. Manuel, economía social. Por todo desconocido, las cooperativas de toda la vida, donde estaban nuestros abuelos y donde el sector agrario se juntaba para rentabilizar y para facilitar su trabajo diario. ¿La economía social sigue siendo y es una alternativa para el mundo del presente? Bueno, yo creo que, a ver, la economía social es el todo, es como el equipo. Luego están las entidades que forman la familia de economía social, es decir, los jugadores, jugadoras que hay en ese equipo, que a nivel nacional, tenemos ahí un catálogo que lo forman centros especiales de empleo, empresas singulares, mutuales, mutualidades, empresas de sociedad laboral, tanto anónimas como limitadas. También tenemos la empresa cooperativa, que es la clave, es decir, una de las entidades que más empaque dan a esa familia de economía social son las empresas cooperativas. Por eso, hoy por hoy, tanto a nivel social como a nivel empresarial, sobre todo vinculado al entendimiento agroalimentario, como en este caso la señal de identidad de Extremadura, tiene un alto impacto el modelo de desarrollo de las familias de economía social. Centros especiales de empleo, para personas que están desempleadas y se necesitan una cualificación especializada en un área, para fomentar también esa empleabilidad en el territorio, lo forman también en esas familias de economía social. Empresas también que estén vinculadas con el sector sociosanitario, como es la ley de dependencia, sociedades laborales que están formadas también en esa área, donde también una señal de identidad de la sociedad de las empresas de economía social. Con lo cual, la economía social hoy por hoy es una manera de hacer y es una manera también de hacer empresas en el territorio y en especial por la peculiaridad en el territorio estremeño. Según me cuentas, hay un amplísimo abanico de modalidades empresariales que se encajan dentro de la economía social. Para que a nuestros seguidores les quede claro, ¿realmente qué se diferencia una empresa o una organización de economía social como una empresa o una organización mercantilista, por decirlo de alguna forma? Bueno, pues la diferencia es, es decir, una empresa, vamos a llamarle capitalista, es decir, una empresa tradicional, con respecto a una empresa de carácter social o de economía social, primero es el capital, es decir, la empresa tradicional hace actividad para tener un rédito económico, sin embargo una empresa de economía social tiene un rédito económico, pero sobre todo es esa peculiaridad, ese input que le diferencia, que es el carácter social, es decir, todos forman parte del capital social, es decir, trabajadores, no hay una diferenciación entre jefe y trabajador, ahí tienen todos el mismo nivel de participación y en la parte de empresa tradicional, pues ahí está el socio capitalista, el administrador, el dueño de la empresa y luego están los trabajadores, con lo cual en una empresa de economía social podemos decir que son socios y luego son trabajadores, son dueños de la empresa y son trabajadores de la empresa. Entonces tienen también esa, comparten proyectos, comparten iniciativas, comparten trabajo y sobre todo comparten responsabilidad y comparten beneficio económico por partes iguales. Sin embargo una empresa tradicional, pues quien corre el riego es el empresario, tienen los trabajadores, que cada uno se lleva un sueldo, cada uno se lleva un sueldo a casa y luego pues al final de año lo que genera la empresa, pues tanto beneficio como pérdida, pues lo asume el propio empresario. Con lo cual las empresas de economía social tienen ese carácter social de vincularlo con las ganancias, pero sobre todo el hecho de compartir ilusión, compartir proyectos, compartir iniciativas y revertir también parte de esos beneficios hacia la propia empresa, es decir, hacia la capacitación de la cooperativa, o en este caso de la empresa de economía social, incentivar a los propios socios de la cooperativa, de carácter también social, formativo, es decir, hay mucha diferenciación, pero básicamente la parte es lo social, vamos a llamarla así. Fíjate que te estoy escuchando y realmente lo que me está viniendo a la cabeza es las propuestas de las empresas de economía social son empresas del presente. Hoy realmente si hay un cambio que se está llamando a las puertas es el humanismo, es el talento, la puesta en valor del talento, estructuras cooperativas, las alianzas en red, el protagonismo de la persona frente a otros intereses, es decir, me estás hablando de un modelo de empresa que data de bastantes años y que sin embargo está actualmente en la actualidad más rabiosa, por decirlo de alguna forma. Así es, Juan, yo creo que mira, de manera indirecta todos tenemos un sentimiento de economía social al final, es decir, cuando creamos un proyecto, sobre todo yo lo visibilizo a nivel académico, cuando muchos alumnos se acercan después, cuando terminan la clase o cuando terminan ya de graduarse y quieren emprender una aventura empresarial, me dicen, bueno, ¿cómo podemos hacerlo con los socios, con sociedad limitada, sociedad anónima? Digo, pero si es que tenéis una fórmula que es la sociedad cooperativa, es decir, ya tenéis ya formado un equipo, que sois tres, cuatro o cinco personas. Digo, ya tenéis formada ya la cooperativa, digo, la empresa de economía social. Digo, lo único que, en vez de tener un socio o una persona, digo, ya vinculáis todo a un mío proyecto. Entonces, claro, aquí en Extremadura tenemos, como bien decías, ¿no? ¿Reviso a la actualidad? Claro que sí, es que Extremadura se caracteriza por dos cuestiones. Primero, por un tema social y por un tema territorial. Tema social, la población cada vez más envejecida, con lo cual el nivel asistencial o lo que llamamos las políticas de ley de dependencia, tienen que dar ese modelo y entonces podemos crear laboratorios o experimentos o proyectos que estén vinculados con la manera de hacer empresas dentro de la asistencia social. Y luego, por otro lado, tenemos, porque muchas veces me llama la atención, que todavía seguimos preguntándonos cuál es el modelo productivo de Extremadura. Si Extremadura desde toda la vida ha sido agrícola y ganadera. Tenemos DESA, tenemos campo, tenemos territorio. Tenemos también, por otro lado, inteligencia emocional, inteligencia artificial, pero no desarrollamos la inteligencia territorial. Entonces, tenemos esa triangulación que tenemos que saber jugarla. En ese sentido, como tenemos campo, tenemos DESA, tenemos sector agroalimentario, tenemos ganadería, tenemos agricultura. La fórmula para hacer empresas, hoy por hoy, en este ámbito, es empresas de economía social, que es, como decía, una de las entidades que forman esa familia de economía social, es la empresa cooperativa. Tradicionalmente, en Extremadura, desde la época del plan Cáceres o plan Badajoz, donde se vinculaban y se empezaba a trabajar la parte del sector agro, se vinculaban a nivel territorial y empezaban a trabajar la parte de las asociaciones o los sindicatos agrarios, sindicatos de campesinos, se empezó a trabajar luego en ese tipo, en esas fórmulas de asociación, que es la empresa cooperativa, que es la filosofía de la entidad de economía social. Y todo eso se ha ido transformando en una empresa que es la empresa cooperativa. Y tenemos grandes multinacionales aquí en Extremadura. No digo empresas, digo multinacionales. Del sector del arroz, del sector del tomate, del sector de la agroalimentación, que somos los números unos a nivel de España y a nivel de Europa. Y cuando decimos que hay una facturación de más de mil millones de euros en el sector agro y quien lo factura son empresas cooperativas, la gente yo creo que todavía no asimila lo que es ese concepto y la importancia que tiene a nivel territorial ese formato, esa manera de gestionar la empresa cooperativa y que por parte de la administración se siga apoyando en ese tipo de iniciativas empresariales. Entonces, bueno, falta mucho todavía por hacer, Juan, pero sí, sí. Vamos a seguir por esa línea también, pero hay un concepto que has dicho que no quiero que se me olvide, que es inteligencia territorial. Has utilizado ese término. ¿Qué es la inteligencia territorial? Pues mira, la inteligencia territorial lo llama a la práctica por lo que han hecho ahora mismo dos alcaldes, Dominito Villanueva, Solís Quintana y Miguel Ángel Callardo, han empleado inteligencia territorial, que es llevar a cabo la responsabilidad que ellos han tenido como alcalde, llevarla al territorio y decir, oye, ¿por qué no ahora mismo que ha pasado la pandemia, que todo esto ha hecho pensar más de uno? Pues ellos también han pensado y han dicho, oye, ¿cómo podemos evolucionar a nivel municipal, a nivel de gestión y administración pública, a nivel territorial, a nivel local y a nivel municipal? Pues la manera es fusionando. Entonces, el hecho de esa fusión también te va a dar a llevar a cabo otro tipo de iniciativas y abrir también, de alguna manera, el tablero económico y empresarial del municipio. Entonces, por eso te decía la inteligencia territorial, vincular la parte del emprendimiento de economía social, vincularlo al territorio, darle mayor inteligencia territorial a los municipios, a los alcaldes, a las concejales, a las alcaldesas, a las concejalas de nuestro territorio para poder ejercer ese fomento de empresas de entidades de economía social, que sin duda, de manera directa o indirecta, han formado y forman parte de la historia y de la cultura empresarial de nuestra región. Sí, me ha llamado la atención especialmente el hecho de que me digan mis alumnos cuando tienen una iniciativa emprendedora, te preguntan qué tipo de empresa creamos y lo último que se le puede ocurrir es crear una empresa de economía social, más o menos han sido tus palabras, no sé. Realmente, aun a pesar de tener una tradición en Extremadura de economía social, con estructuras de economía social, realmente este modelo todavía no ha calado en la sociedad, todavía no requiere o necesitamos fortalecer, hacer que llegue, trabajar en la educación, trabajar en distintos sectores, trabajar en la formación no formal, formal. Es decir, es necesario acercar mucho más este concepto a los jóvenes o no tan jóvenes, o emprendedoras, emprendedores. Claro que sí, Juan, yo creo que esa es la clave. Es decir, ¿por qué me vienen alumnos ya cuando han terminado ya el grado? Porque ahí se ha generado un clima, digamos, de confianza, donde son personas que no se conocen de la noche a la mañana y dicen, venga, vamos a interesarnos por crear una empresa, una sociedad limitada, con equiparcipaciones. No, no. Si tú ya has estado trabajando en un proyecto académico donde estás formado, donde has creado ese grado de confianza, tienes ya la clave, la esencia para crear ese modelo de empresa de economía social. Si lo tenemos, lo llevamos a cabo a la otra línea, pues nos falta mucho todavía por construir en Extremadura. Es decir, no tenemos, y me llama mucho la atención, no tenemos una asignatura en el currículum académico, en el currículum escolar, donde se forme a alumnos en educación primaria, en educación secundaria, en formación profesional. Si me voy más allá, en la academia, en la Universidad de Extremadura, tampoco tenemos una sola asignatura que te enseñe a emprender en un modelo de emprendimiento cooperativo, en un modelo de economía social. Y me da mucha pena también de tener que decirlo. Es decir, no hay, y sabiendo que Extremadura tiene ese modelo implementado de manera histórica aquí en la región y forma parte de esa cultura aquí en nuestra, y de la historia de Extremadura, a nivel de emprendimiento, que no se forme ni a cuadros académicos o de profesores, ni se forme y se vincule también esa cultura emprendedora en el colegio, en el instituto, en los centros de formación profesional y en la universidad. Me da mucha pena, pero yo creo que se debería apostar también por darle unas dos horas de formación a la semana para que no vinculemos también la formación hacia profesionalizar hacia la administración pública. Es decir, siempre tenemos, tendemos a nivel social aquí en Extremadura a que se formen los estudiantes para tener una plaza de funcionarios. Eso siempre se habla aquí en la región. Tenemos esa gran carecia. ¿Por qué no desde pequeñito empezamos a trabajar con el juego, a trabajar con la formación, a trabajar con ejemplos, en ir formando proyectos de cooperación, colaboración? Porque no solamente estamos enseñando a crear un emprendimiento, sino que estamos enseñando también a nuestros alumnos y alumnas, al futuro, les estamos enseñando los principios y valores de la economía social, que es principios de solidaridad, principios de cooperación, principios de fraternidad. Todo ese tipo de cuestiones, de manera transversal, lo estamos formando y estamos inculcando al pequeño ciudadano o a la pequeña ciudadana en ese tipo de valores, que luego en un futuro podrán implementarlo a nivel profesional con la creación de una empresa de economía social, pero ya, por lo menos, ya tienen la base de esa formación. Yo creo que eso es fundamental porque tenemos, matamos, digamos, dos pájaros de un tiro. Por un lado, de manera transversal estamos formando en esa línea, pero también a nivel económico empresarial estamos educando o intentando abrir la mente para que vinculen su actividad profesional en ese modelo de negocio, ¿no? Está claro que es uno de los grandísimos debates que tiene actualmente la educación universitaria y no universitaria, que es la incorporación de otro tipo de competencias que van más allá de las técnicas profesionales, que a las pruebas me remito, no están dando respuestas al ritmo vertiginoso que está viviendo el marco empresarial y que absorbe empleo, ¿no? Está claro que ya la academia se está planteando la incorporación de competencias genéricas, emprendimiento, liderazgo de una forma un poquito más seria. Esperemos que también dentro de ese marco, de ese espacio, se incorpore la economía social como uno de los ejes principales, porque qué duda cabe, como tú bien estás comentando, que está cargado de matices que tienen que ver mucho con el nuevo mundo que se está creando, con esta realidad líquida, exigente y que requiere de personas que tengan una alta capacidad de adaptación y de formación, ¿no? Y de reinvención, ¿no? Tiene algo que ver, seguro, ¿no? Pero ¿podríamos destacar algunas zonas donde, de alguna forma, la economía social se ha desarrollado más que otras? ¿Tenemos algún dato de por qué ocurre esto? Es decir, en Extremadura, en toda nuestra Extremadura hay lugares donde, quiero decir, conozco cooperativas de segundo grado en algunas, en algunas zonas, cooperativas arcaicas poco evolucionadas en otras. ¿Sabemos un poco qué obedece esto? ¿O hay alguna zona especial que debiéramos mirar y que pudiera ser el laboratorio que nos sirviera para inspirar a otras zonas? Mira, paradójicamente, Juan, te tengo que decir, yo utilizo dos modelos siempre a nivel empresarial. En la zona norte está el grupo, no empresa, cooperativa, sino el grupo cooperativo de segundo grado, que es la empresa de la cooperativa de Valle de Jerte, que paradójicamente lo lleva quien gestiona o la gerente de la empresa es una mujer, una chica joven. Otras cooperativas en el territorio de Vegas Altas y Vegas Baja del Guadiana también lo forman, son mujeres las que gerencian esa empresa cooperativa y te tengo que decir que le han dado una vuelta impresionante al modelo de empresa. Es decir, han vinculado no solamente la producción, el ver la rentabilidad del precio, hacer una buena negociación del producto, sino le han dado ese valor añadido que es la transformación, la investigación, el buscar de qué manera podemos relacionar la producción del sector agroalimentario con la parte de transferencia del conocimiento, con las nuevas tecnologías, con el desarrollo tecnológico, llevar la tecnología, digamos, al campo. Eso, no hay un modelo todavía que se haya desarrollado aquí en Extremadura, es decir, al final la empresa cooperativa es una gran también, una gran maquinaria que va al día a día y una de dos, o tienes grandes cuadros o grandes gerentes que te puedan cambiar el modelo o el concepto de gestión de empresa, como es el caso que te acabo de comentar, o ahí seguimos con empresas arcaicas que siguen trabajando, que se comunican con los socios todavía a fecha de hoy por carta. Es decir, yo hace ya un montón de tiempo, te puedo decir años, que yo no mando una carta a alguien, yo es correo electrónico o mensaje. Pues todavía hay empresas cooperativas en la región que a sus más de 1.200 o 1.500 socios para convocar a una asamblea de socios, tienen que enviar cartas por correo postal. Ese es el indicador que te dice el estado en el que nos encontramos muchas de las cooperativas, con lo cual le falta también ese toque de modernización. A nivel territorial, siempre ha estado vinculado en la zona norte de la región, sobre todo por el clima y por la actividad empresarial, en este caso por la producción del tabaco, la producción del pimentón de la Vera y la producción de la cereza y de la empresa de Valle del Jerte, que han ido incorporando nuevos productos a su cesta de venta y vinculado también a la zona de sur de Cáceres, como viajadas, como centro de neurónico de actividad empresarial, con esa empresa de agrupación de empresas vinculadas al arroz o del tomate, al igual que en las vegas de Guadiana, donde también tenemos vinculación con ese tipo de producción. Con lo cual está vinculada también la parte geográfica, zona de regadío, zona norte donde hay esa producción, con la vinculación de empresas de economía social. Luego a nivel municipal o a nivel territorial, no hay un foco donde hay, sino que por necesidades sociales se han ido creando ese tipo de entidades, vinculadas sobre todo, si hay núcleos de población donde hay un alto nivel de desempleo, pues se han ido introduciendo esas empresas de economía social, como son centros especiales de empleo, para ir trabajando esos nuevos modelos de formación para formar cuadros de personas desempleadas y darle una salida de un futuro profesional a esas personas. Y luego vincularlo también a nivel de núcleos de población donde ha ido envejeciendo esa población, pues para aplicar esa ley de dependencia y darle contenido también empresarial, pues se han ido formando cuadros y se han ido también implementando ese tipo de formación o de empresas de economía social, como son empresas de sociedades laborales o empresas singulares, donde han ido también creándose para, de alguna manera, dar cobertura a esas necesidades sociales y transformar esa necesidad social en un negocio o en un nicho de empleo. Cualquiera que nos esté escuchando puede pensar que el modelo de economía social obedece o está más cercano a grandes movimientos empresariales o a grandes acuerdos empresariales, nada más lejos de la realidad, puesto que existen ejemplos también muy tanquibles en pequeñas empresas, en familiares, pequeñas empresas que trabajan con este modelo también, ¿verdad, no? No es solamente las grandes cooperativas, ¿no? Podemos encontrarlos también, porque es realmente una alternativa para la gran apuesta que ahora mismo están haciendo, que estamos haciendo por el reto demográfico contra la despoblación, posiblemente para el desarrollo de la España llena, diría yo, mal dicho España vaciada, posiblemente la España más vacía sea la España masificada, vacía de contenido, vacía de sentimientos y vacía de humanismo y donde las personas el tiempo ocupa otro lugar y las comunicaciones están saturadas. Yo me gusta llamarla a la España llena, llena de valores, llena de personas, llena de personas que se conocen, que se hablan, que se relacionan, que es nuestra España rural, ¿no? Nuestra Extremadura rural es realmente la economía social un modelo que debe tener un protagonismo especial en esa lucha por el reto demográfico, contra la despoblación y para atraer también talento y para apoyado, que duda cabe, con las herramientas tecnológicas y con los modelos actuales de nuevas economías. No hay nada inventado, yo creo, Juan, ahora mismo tomando como referencia la realidad actual de Extremadura y si hacemos una radiografía del estado real en que se encuentra la economía social en Extremadura, te puedo decir que el 85% de las empresas está vinculada con el territorio. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Que haya esa concienciación por una ciudadana, pero sobre todo ese aporte de la administración pública, del municipio, de los ayuntamientos, de las reputaciones, del gobierno de la región, en una apuesta clara y real y firme en este tipo de iniciativas. En vez de… que también muchas veces creamos esos modelos de atracción de nuevo a las personas que sean… que por necesidades de crisis sanitaria, crisis económica, etcétera, y por no buscar o por no encontrar muchos de nuestros académicos o de nuestros licenciados o agresados han tenido que buscarse la vida fuera de Extremadura, buscar ese retorno de ese talento. Seguramente no decirle, oye, te vamos a ayudar para que vengas. No, no. Tienes este modelo de desarrollo, tienes este modelo de empresa, tienes el territorio y puedes desarrollar todo lo que estás haciendo en el exterior, lo puedes llevar a cabo a nivel regional. ¿Cuál es el problema? Además, que no tenemos todavía esa infraestructura, te digo, de comunicación física, pero también de comunicación virtual, de redes que nos puedan facilitar la venta, que es lo que ahora mismo se está llevando, que es vender desde el punto de vista, buscar ese mercado para poder vender toda la producción que nosotros tenemos, pero utilizando los medios del comercio, del e-commerce, donde se pueda vender. Ahora mismo se vende todo, se vende más por plataformas virtuales que a nivel presencial. Entonces, yo creo que no tenemos todavía desarrollado ese modelo de comercio electrónico para vender todo lo que nosotros creamos aquí en la región, venderlo fuera del territorio. Y yo creo que en ese sentido también hay que hacer una apuesta real por ese tipo de iniciativas para complementarlo con el ejercicio de desarrollo de empresas de economía social. Porque está claro que la internacionalización también es una apuesta importante dentro del marco de la economía social. Has puesto algunos ejemplos de grandes cooperativas que así lo están demostrando. Entramos ya casi en la última parte de nuestro encuentro, de nuestro conversatorio. Espero que esté siendo del agrado de las personas que nos siguen. Y no quería que terminásemos sin que hiciéramos un esfuerzo o hicieras un esfuerzo por transmitirle a las personas qué tienen que hacer para constituir una propuesta de economía social. ¿Es más complicado el trámite que crear una empresa? ¿Es más fácil? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Hay una pregunta que me está saltando en mi cabeza. Porque claro, de repente estoy descubriendo un modelo de empresa ideal. Un modelo de empresa donde la persona ocupa un lugar determinado en ella, pero no es ni más que nadie, ni menos que nadie, sino que todo tiene un modelo de trabajo grupal, de colaborativo, de intercambio, de análisis. Tú sabes que trabajar en grupo es una de las cosas que a mí más me apasiona. Entonces claro, de repente me estás mostrando un mundo que para mí me parece sorprendente. Y la pregunta que me salta, digo, una de ellas con la que me gustaría terminar, pero quizás antes me salta esta. ¿Está preparada la sociedad extremeña para poder desarrollar estos modelos de empresa? Preparada, están preparadas. Es decir, si tú quieres emprender un negocio y lo tienes claro, tú al día siguiente vas a una gestoría, a tu gestoría conocida o a alguien que conozca o a la propia administración que te diga, oye, necesito ayuda para crear este modelo de empresa. Igual que uno va o una va a crear una empresa de sociedad, una sociedad limitada, una sociedad anónima, o quieres ser autónomo y te das de alta en Hacienda para iniciar tu actividad empresarial, puedes crear el modelo de negocio de cualquier entidad de la llamada economía social. ¿Cuál es el añadido? Pues, desde el punto de vista fiscal, tiene mayor beneficio el crear una empresa de economía social que una empresa tradicional. Eso, digamos que tienes que pagar menos impuestos a la hora del beneficio, es mayor. Luego, a nivel social, pues, el tener que compartir... A mí me gusta igual que tú, Juan. A mí me gusta trabajar en equipo, me gusta trabajar en grupo. Al final, el compartir preocupaciones, el compartir proyectos, el compartir una ilusión, eso de verdad que no tiene precio a la hora de tener que ir tú solo o uno mismo como administrador de la empresa. Aunque tengas tu grupo de trabajadores o de trabajadoras, hay una gran diferenciación. Y es la parte de él, el compartir, el compartir proyectos. No es lo mismo compartir el proyecto de forma igual con tus socios de proyectos, que eres trabajador, como decía al comienzo, y socio de la empresa, o de esta empresa de economía social, a tener que comértelo tú solo, los problemas, el éxito, el fracaso. Por ejemplo, si eres el administrador de una empresa, tú solo tienes que meterte en ese... o vas en esa línea. No puedes compartir... Sin embargo, una empresa de economía social puedes compartir muchísimas cosas. Entonces, yo creo que ese es el añadido. Y luego, desde el punto de vista económico, como te decía, hay muchísimos más beneficios fiscales cualquier empresa de economía social que una empresa de tradicional. Y luego, bueno, pues el que esté capacitado o no, yo creo que es más el difundir y el decir por parte de... Ahí yo no digo administración, es decir, por parte ya incluso de la misma sociedad, del mismo sistema, de dar a conocer que hay entidades de otras maneras de hacer empresas que no es la tradicional sociedad limitada, el autónomo o la sociedad anónima, sino que hay otras maneras de crear modelos de empresas en la región. Y que tenemos un montón de modelos, es decir, tenemos un gran catálogo en Extremadura y de organizaciones que trabajan en esa línea y que pueden, por medio del ejemplo, por medio de la trayectoria, por medio de la historia también, ver que hay empresas que se han creado en ese entorno y que siguen funcionando. Es decir, por cuestión, ya lo hemos visto anteriormente, el tema de las empresas cooperativas, ya hay empresas que llevan ya más de 60 y 70 años de creación. Es decir, si esas empresas siguen funcionando, y estamos hablando de grupos de más de mil y dos mil personas, que haya todavía empresas con ese capital humano que todavía siguen trabajando en ese proyecto empresarial, es un indicador de que la fórmula de economía social sigue funcionando. Y el estado de salud de ese modelo de empresa, aquí en Extremadura por lo menos, sigue funcionando. Pues, hasta aquí hemos llegado, Manuel. Muchísimas gracias, señoras, señores. Las empresas de economía social que están funcionando en Extremadura y que mayor éxito tienen, estruelen estar lideradas por mujeres. Un dato que no quería dejar pasar. Como no, la infronta de la mujer en los modelos de desarrollo está dejando huella y está apoyando enormemente el desarrollo de nuevas formas. Segura, clarísimamente, mucho más exitosa. Un modelo de creación de empresas solidario, cercano, cooperativo, colaborativo, innovador, con capacidad para posicionarse en mercados internacionales. Extremadura tiene una gran tradición en este tipo de modelos. Existen ejemplos, como nos ha contado Manuel, que sirven para inspirar y que sirven para apostar. Hacemos también un llamamiento a las instituciones, a la administración, para que apoye la formación, la difusión y la puesta en valor de este tipo de modelos de economía. Porque, como bien se ha demostrado en esta conversación, es una herramienta magnífica para el desarrollo de los nuevos modelos económicos inspirados, cercanos, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Agenda 2030, que, como todos ustedes saben, forman parte de nuestro presente y de nuestro futuro. Muchísimas gracias, Manuel. Un placer. Nos encontramos en el camino, que es donde siempre solemos estar. Muchas gracias, amigo. Gracias. 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 Gracias.